Yo el G Yo tomo mis sentimientos Mi vida completa y no me arrepiento Por eso salgo y predico siempre contento Disfruto del camino y le agradecí todos los momentos Y me doy donde sea, lo represento Ahora tú sigues su camino, Dios siempre está contigo Ya más si te escuchas, pues eres tu mejor amigo Tienes que creer que en tu vida Dios está vivo En el Calvario tú supiste, él te lo dijo El que lleva el mensaje te ha coronado Porque el que predica su nombre te digo, te asegura No te lleves del que dice, diga que está burlao Que burlao estamos nosotros, que tenemos a Dios al lado Lo que sea que tú haces Dios lo vi A ti no te salva la gente, lo que te salve es la fe Por eso ves, predica, me quieres, ponte de pie Y dile a todo lo que hiciste, ¿quién es él? Mi vida estaba vacía, pero, pero Dios Vino a mi corazón y me transformó Está lleno de alegría y de bendición Por eso canto para ti toda esta canción Mi vida estaba vacía, pero, pero Dios Vino a mi corazón y me transformó Está lleno de alegría y de bendición Por eso canto para ti Cuando Dios dice, voy por ahí, levantando todo el mundo Cuando se calla, si te ponte pa' lo tuyo, bendición es lo que es Coge tu Biblia pa' la calle y pa' el Calorín Con Esquimai que los frutos son como Teni O sea, bien Night O sea, bien Night O sea, bien Night O sea, bien Night O sea, bien, bien Y no sea, bien Night Tú supiste que mi Cristo te bendice Y como quiera nunca te va a soltar Esa esta Escrito nunca se contradice Por eso escuché que tú te vas a salvar Tú supiste que mi cripto te bendice Y como quiera nunca te va a soltar Eso te escrito nunca se contradice Por eso escuché que tú te vas a salvar Mi vida estaba vacía pero pero Dios Vino a mi corazón y me transformó Está lleno de alegría y de bendición Por eso canto para ti toda esta canción Mi vida estaba vacía pero pero Dios Vino a mi corazón y me transformó Está lleno de alegría y de bendición Por eso canto para ti toda esta canción Toda esta canción Toda esta canción Por eso canto para ti Yo el G Alquimista Me lo controles Amparo Family Renovado de Cep Aneuri, el coordinador Rige Militante, Mitesal Familia de animación concreta Guau que chulo Que bueno es tener jóvenes Jóvenes comprometidos Con lo que Dios Les ha confiado Miembros de Cristo He tenido la oportunidad He tenido la oportunidad de verlos a ustedes Desde el inicio Desde cuando estaban flacos Desde cuando este muchachón Era más blanquito No te pase No te pase Público Está el giroscopio Bienvenido a su programa Y nada Queremos Queremos decirle que para la gloria de Dios Estamos trabajando Estamos en nuestro mejor momento Gracias a Dios Y a todas esas personas Que nos están apoyando Militantes del Señor El Renovado de Cep Amparo Family De verdad Gracias a Dios Y gracias a todos ellos Por apoyarnos Y Mitesal Que está aquí Mitesal Mitesal Ah que te iba a pie Ah que te iba a pie Familia, familia A mí no me gusta hablar mucho A mí me gusta Dar los hechos Así que Vamos a dejarlo con buena música De parte de lo que es Este equipo Y ministerio Miembros de Cristo Chequen este tema Que viene ahí En conjunto con el video Que lo estamos entrenando Aquí en el libro Chicos Vamos allá Por eso es que yo Con Dios soy feliz No sé si tú te apuesto Pero Dios te apuesto Pa' ti Por eso es que yo Con Dios soy feliz A este punto de encuentro Donde tú tienes que venir Por eso es que yo Con Dios soy feliz No sé si tú te apuesto, pero yo te apuesto pa' ti Por eso que yo, yo soy feliz Este punto de encuentro es donde tú tienes que venir Yo quiero invitarte pa' la iglesia Pa' que tú veas lo que Dios tiene Y es que Dios quiere salvarte y eso es Gratis, gratis, gratis Yo quiero invitarte pa' la iglesia Pa' que tú veas lo que Dios tiene Y es que Dios quiere salvarte y eso es Gratis, gratis, gratis Mani, yo sé que tú no te apuesto Pero yo vine invitarte pa' que te pongas Pa' que conozcas lo que conozco y lo que yo vivo Pa' que mani, yo te toque más que una conga Así que ven y ponte, ponte Que la salvación no tiene precio Así ya deje de necio Mani, que Dios responde, ponte Aquí nunca vas a expreso La victoria, nada, yo no me hable de eso Por eso que yo, yo soy feliz No sé si tú te apuesto, pero Dios te apuesto pa' ti Por eso que yo, yo soy feliz A este punto de encuentro donde tú tienes que venir Por eso que yo, yo soy feliz No sé si tú te apuesto, pero Dios te apuesto pa' ti Por eso que yo, yo soy feliz A este punto de encuentro donde tú tienes que venir Ven, vamos pa' la iglesia, suelta ya en esa esquina Tenemos de la buena, pura Cristo, misina Si tú no te has motivado, ven llegarle a mi tumbao Y a esa cotorradura que el Señor me ha regalado En cambio tú no estás, mani no estás de na' Porque por él, Balbu no te ha dejado tocar Déjate tocar por él El Mesías, Emmanuel El dueño del pozo donde fluye la llena Por eso que yo, yo soy feliz No sé si tú te apuesto, pero Dios te apuesto pa' ti Por eso que yo, yo soy feliz A este punto de encuentro donde tú tienes que venir Por eso que yo, yo soy feliz Dice la palabra de Dios, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo voy a hacerlo descansar, Mateo 11, 28, pero tú sabes por qué, pero que si tú sabes por qué, es porque él quiere alivianar tus cargas. Yo quiero invitarte pa' la iglesia, pa' allí, pa' allí, pa' allí, para que tú veas lo que Dios tiene, pa' ti, pa' ti, y es que Dios quiere salvarte y eso es, gratis, gratis, gratis. Yo quiero invitarte pa' la iglesia, pa' allí, pa' allí, para que tú veas lo que Dios tiene, pa' allí, pa' allí, y es que Dios quiere salvarte y eso es, gratis, gratis, gratis. Yeah, al que imiten los controles, MTC, miembros de Cristo, con Amparo Family, la Real Familia, la Real, la Real, militante, mío personal, Mitter Sincero, familia de animación con Cristo, Ezequiel el profeta, Mitesal, Yassan Yisou, Luis J, Aneuio el coordinador de lo mío personal, Lanzico el pelotero, DJ, miembros de Cristo, MTC.